Bueno, buenas noches. Esta es la quinta edición de este concurso de dúos y tríos que organiza la Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona. Hubo un parón el año pasado. Se vuelve a retomar con más ganas y con más fuerza este año. Vamos a pedir, eso sí, por favor, silencio, ¿vale? Cuando los grupos estén en el escenario, estén cantando. Y la barra también, los que vayan a pedir que hagan el mínimo ruido posible para que el jurado, compuesto por cuatro personas, se pueda concentrar en lo que son las coplas que nos van a interpretar aquí todos los que van a participar de este concurso. Bueno, antes que nada voy a dar la palabra al padre de esta criatura que son el concurso de dúos y tríos de carnaval. Que nosotros, el hijo del gerente de la Cooperativa Católica Agrícola, carnavalero, chirigotero, Isaac Lorenzo. Buenas noches. Bienvenido a todo el mundo. Que, nada, como sabéis ya, y lo que habéis estado ya otros años en el concurso, volvemos después de un año de ausencia, por problemas no pudimos estar. Y, nada, este año volvemos con más fuerza que nunca. Así que, tenemos un concurso digno. Tengo que decir, y mucha gente lo habrá visto, que el concurso estaba organizado para dos días. Pero, bueno, por problemas y cosas, hemos tenido que hacerlo un día. Y es este día, así que este día hay que aprovecharlo al máximo. Y, nada, os comento un poquito el tema de la dinámica del concurso, para que el que venga de nuevo nos conozca un poco. El concurso es un concurso de carnaval en verano. En verano. Y hay gente que dirá, carnaval en verano. Pues sí, carnaval en verano. ¿Por qué? Porque el chipionero vive, el chipionero carnavalero, de verdad, vive estas fiestas, no las vive en febrero nomás, las vive todo el año. Y es una forma de, aparte de, aparte de darle a la gente que nos visita esta cosa que es tan nuestra y que la sentimos tan profunda, es también una ocasión buena para vernos la gente de chipiona, porque en verano la cosa es complicada y, en fin, es un buen momento para vernos, para charlar, para tomar una copita y hacer carnaval, que es lo que nos gusta. Y esta casa, la Cooperativa Católica Agrícola, es una empresa muy carnavalera y siempre está disponible para cualquier tipo de evento. Así que, sin más, os explico un poco el tema de cómo va el concurso. Vamos a tener grupos, que en máximo van a ser cuatro, y van a cantar una presentación, un paso doble y un tema libre. Que el jurado que está aquí a la izquierda lo valorará como sea oportuno. Y, nada, ellos, hay que agradecer a los grupos el esfuerzo que han hecho, porque en verano es muy difícil ensayar, para quedar, es muy difícil, es muy complicado. Y la verdad que el esfuerzo hay que agradecérselo. Yo le daría un fuerte aplauso a esa gente que se ha preparado esto para que esto vaya adelante, porque sin ellos no es posible. Y, por supuesto, también, darle las gracias a los que han colaborado, directa o indirectamente, en temas de premios, por supuesto, a la bodega, que siempre está implicada en todo. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros por asistir, y yo me voy a callar ya, porque aquí lo que tiene que hacer es sonar la guitarra ligera, que empecemos a disfrutar y que esto empiece. Y, bueno, voy a darle la palabra a mi compañero Antonio Candela, que es el encargado de este negocio que se ha abierto este año. Y, nada, también me gustaría que él dijera unas palabritas en este día. Bueno, amigos, buenas noches a todos. Es un verdadero placer poder estar aquí en esta noche, ya que es un acontecimiento que yo esperaba con todo el cariño. Yo soy sevillano, llevo sangre sanluqueña, con lo cual casi la mitad de Cádiz y la mitad de Sevilla, y tengo que confesaros que soy un gran enamorado de los carnavales. Llevo cinco años prácticamente viviendo en Chipiona, entre Chipiona y Sanlúcar, y la verdad es que me sigue sorprendiendo el nivel que hay carnavalesco en Chipiona. Creo que es algo importante de esta zona que tiene un nivel muy importante y muy alto, además. Yo, como músico, como artista, estoy aquí todos los días ahora, haciendo que todo el mundo se divierta y lo pase bien. Creo que es una gran oportunidad para poder echar un ratito agradable. Os quiero recordar que esto es la bodega, la cooperativa de la bodega, pero todos los días lo transformamos de noche en un bodegón rociero, como apreciáis a la entrada, tiene un escenario, tiene sus mesas, tiene todo lo que hay que tener para dar un espectáculo cada noche. Os recuerdo que mañana sábado va a estar con nosotros Antonio Santiago, y disfrutaremos con él, seguro, con mucha alegría, porque Antonio es un gran artista. Pero lo que interesa hoy es que estemos disfrutando de lo que son los carnavales, y yo, como siempre, estoy agradecido a estos amigos que vienen, músicos y artistas, a pasar un ratito con nosotros y, por supuesto, a todos ustedes. Muchas gracias, público. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos. Gracias a ambos después. A lo largo de la noche explicaremos también la gente que ha colaborado en este evento. Y los que sabéis de otros años la temática de los premios, pues creo que no hace falta decirlo, pero de todas formas, antes del descanso repetiremos cómo van los premios, cuántos premios hay y qué modalidades son. Vamos a recibir ya sin más a nuestro primer grupo participante. Son los componentes de la murga de Bernardito Caro, quien dijo crisis. Nos van a hacer la presentación de la chirigota del año 2012, a mal tiempo, buena cara. Después, a continuación, pasodoble de la misma murga, y ese pasodoble nos indican ello aquí, se lo quieren dedicar a tantas gentes que nos visitan en esta fecha, y que vienen también cada año a nuestro carnaval, y saben escuchar y apreciar nuestras coplas. Sobre todo, me indican ello al público de Sevilla. Después, en el tema libre, tendremos dos cumples de la murga, los científicos de la sangre de Cristo, del carnaval 2010. Con el estribillo de la murga, te regalo una sonrisa del carnaval 2011. Nos dicen ellos que sirva esta actuación de homenaje a nuestro reciente desaparecido compañero Antonio Montalbán Herrera, el alemán. Con todos ustedes, la murga de Bernardito Caro. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Aquí se levanta alegría! ¡Alegría! A los corazones, a los miles de razones, pa' reír y pa' soñar, alegría, aunque la cosa es temada, a mal tiempo vuelan a, me ha pedido el carnaval. Cuando pasamos una lente de anillo, cantaremos a la vecina, pa' de chaval a la niña bonita, pa' la barbita que suena bailar. Aquí estamos de nuevo los viejos, pa' formar la revolución, que seguimos atendiendo que la pena de fe y la despedida. Aquí estamos de nuevo los viejos, pa' de chaval a la niña bonita, pa' de chaval a la niña bonita, pa' de chaval a la niña bonita. Aquí estamos de nuevo los viejos, pa' de chaval a la niña bonita, pa' de chaval a la niña bonita, pa' de chaval a la niña bonita. ¡Vamos allá! ¡Oh, no! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos a parar, papapia! Paparapa, papapia Paparapa, papapia Hoy quiero cantar a mi gente A usted que escucha mis ojos Hoy quiero que tenga presente La gente alegría El alma me brota A usted que me para en la calle A usted que siempre está conmigo A usted que guarda con respeto De unirle libreto en su colección Un hombre A usted va un hombre Aficionado ahí Que vive en mis carnavales Que a pesar de la distancia Delante de la alianza De venir un que sí que vale Hoy mi copla Es para usted Que se unen a mi fiesta Gracias por ese calor Y el amor Y el amor que manifiesta Gracias doy por esperar Escuchando mi desviña Por venir desde viña A vivir mi carnaval A vivir mi carnaval A vivir mi carnaval ¡Gracias! Vamos a cantar un par de cuplés como tema libre. Se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Mateo Mayetón, que está al pobre pasando una malita raza, pero ya mismo va a correr como una liebre. ¡Va a correr! ¡Paparaz, papapapia! ¡Un, dos! Para papiar, papia, papaparapapia En Gadi, en Gadi un matrimonio porque ella estaba embarazada y estando en el marito se quedó malosinada Dijeron que ya me quiso por poco le dio al infarto cuando dimos la padrona dimos mil tres y dos de esos cuatro el abuelo muy contento porque es capitán lo juro Dijeron que ya tengo un cuartejo un pelo más oseguo cuando la miro el marido un robo cuando se desvanea cariño tan muerto es todo como en la puerta de esta compañía abre el corazón en carnaval abre el corazón para la amistad abre el corazón para jugar que la vida son dos días no te apures por la crisis que la vida va de brisa para alegrar el corazón te he negado una sonrisa a la que no te apures por la amistad no te apures por la amistad no te apures por la amistad de una señora que fue a Juan y Medio y nos dio cuenta que le pasaba el arroz. Lo decimos sin indirecta, por si alguien lo amarraba. Papear, 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 papear. Llamó, llagó a lo de Juan y Medio, una señora viuda que había perdido al marido y necesitaba ayuda. Cuarenta años casada, estuvo la boca vieta y nunca le dio su herposo un buen repaso por la ley. Era el hombre piscicorpo, era de piscicorpebre y ella con setenta años solo vio por vuelos pueblos. Hoy gracias a Juan y Medio ya tiene un novio potente que tuvo cabines chocho con un bandido y un pistolet. Abre el corazón y el carnaval Abre el corazón a la amistad Abre el corazón a la amistad Que la vida son dos días No te apures por la crisis Que la vida va de prisa Abre el corazón a la amistad Abre el corazón a la amistad Pero hace tiempo que no se reunían Y me dicen que el ensayo Para esta ocasión ha sido aquí detrás Hace unos instantes Así que disculparles si en algo ellos No están muy finos Pero seguro que no Porque son profesionales del mundo de la comparsa Llevan ya muchos años Y no tienen que temer Se han puesto un nombre que lo dice todo Como salga, salgó Así se llaman Rodrigo García Joaquín Jurado Juan Pedro Fuente Y Miguel Mellado Han querido estar aquí presentes Como digo a pesar del poco ensayo Pero colaborar con este evento Cosa que se le agradece Lo mismo que al resto Van a hacernos primero La presentación de Los Ángeles Caídos De Juan Carlos Aragón Después El pasodoble De su comparsa La fiesta de la primavera 2015 Comparsa chipionera Y en el tema libre El pasodoble De también su comparsa Los de izquierda S.A. Comparsa De Marco García Recibimos con un aplauso A como salga, salgó Buenas noches ¿Qué hay? ¿A mí, no? ¿A mí, no? Bueno ¿No te toquí? Uh Bueno, aquí vamos a soltar nosotros un poquito los nervios Porque Como ha comentado Juan Carlos Por suerte Estamos los cuatro trabajando ¿Vale? El electricista Que arregla los aire acondicionados El de la cerveza Y el panadero Imagínate No hemos ensayado Por eso nos hemos puesto el nombre Como Zarca Zargo De todas maneras Usted lo aplaudí Porque La calor que vamos a pasar aquí Y el ratito Se merece por menos el aplauso ¿Vale? No hemos ensayado No, 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 aquí estamos Vámonos La puerta echaba, cerrada La suerte junto a Dios Padre A su derecha sentada Y un ángel viejo mirando Y encorriéndose de alas Y con su vida cantando Y con su vida cantando Al cierto fuera una gitana Con la que seguir tocando La gitana, la gitana La más bonita y la dana Y la dana, la dana De estar te besando Cuando esa chica cantando Y poniéndose de alas Y la gana, la gana, la gana De atrás se fueron quedando Aquí me quedo tocando Galita, la galita La más bonita y la dana Contigo en la tierra Y te sigo besando San Pedro estaba pecando La puerta estaba cerrada ¿Ah? Ah, 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 ah WHETHEST Los que roz مسare en tu reino ¿Por tu carna De la gloria? Ah, 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 ah E un diario con addressing Es muy divina la historia Y la camina de la nube Es todo lo que terminó Y abajo lo que tú ves Mientras estuve en tu tibón Y yo me senté a la izquierda de los reyes de este mundo apaleado Y por ser el sangre roja y las negras Así en Dios fui condenado No voy a aceptar la cubrecha si tú no me das permiso Que nos dejan de caer y caer Y que la forma redentora que yo tengo Solamente de volver al paraíso ¡Ah! 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 Bueno, ¿qué es? Media funado, ¿no? Pues tu sabes Demasiado, es la cuarta vez que le damos ¿Cómo fue? Vuelo tu dulce franquia, siento el roce de tu pelo Madre, desde que te fuiste, cuántas cosas yo de menos Tus abrazos y tus besos, tus caricias, tus consejos ¿Cuánto te quise y te quiero? Sin olvidar en la vida, cogido de tu mano Me llevaba a pasear y le rey, le rey, junto a mi hermano Nos enseñaste a querernos, que las cosas se comparten Yo jugué de palotón, le rey, le rey, yo no hay para ti Y aquella nochecita que no dormía contando un cuento Me aferraba a mi hermano porque en mi cama le daba miedo Madre, desde que te fuiste Siempre tenemos mis sueños Y se rompió una promesa hecha en tu lecho de muerte Y hermano y yo te juramos que vamos a Quedernos siempre Es un tormento a diario De lo que nos enseñaste hicimos justo lo contrario Con una mierda de renunciar Él y yo no nos hablamos Casi llenamos las manos Nos cruzamos por la calle Ni siquiera nos miramos Pero los tuyos amados Que los pocos te has dejado Vale más que una promesa Le rey, le rey, le rey, le rey Y no es que el cariño de todos hermanos Le rey, le rey, le rey Algo distinto le ocurría a mi latín, era algo extraño que yo nunca había sentido Me preguntaba corazón, ay qué te pasa, casi pierdes el sentido Si sonríe cuando pasa, al primer beso ya eran tuyos mis latidos Tuyo mi impulso, mi sentido y mi compás Éramos niños cuando juntos descubrimos que pueden dos corazones vivir de un mismo latido Tus corazones funcionan como uno solo, cuando trajo las dos filas o no en tu vientre Lo cambia todo, lo cambia todo Después la vida con sus penas y alegría Y si juntos nos traímos, juntos duramos nuestra herida, nuestra herida Tú que me lo has dado todo, me sorprendes cada día Satanita hasta la cama, tu calorcito para mí Secretitos de almohada, que tu piel sin el pijama me provoca, me provoca el calocinio Tú no me gustas para darte, para hacer la paz de conmigo La de corazón, la de onda fuerte, la de hacha que pierdas el sentido Que aún me quedan años para quererte, más de lo que te he querido Viejecito nos hicimos Ay amor, yo solo pido, antes que el tuyo se pare Por Dios que se pare el mío Seguimos, continúa la noche, tercer grupo participante Se llaman los Titirimundis Ellos también han participado muchos años, yo creo que todos los años Los cinco que lleva la cooperativa organizando este concurso de dúos y tríos Los forman los Titirimundis, Juan Carlos Aparcero Jurado Jesús Peña Miranda Fernando Rodríguez Endrina Y Jesús Vargas Castro Nos van a hacer primero la presentación De la comparsa La Caldera de Quiñones, año 2006 A continuación, de los Majaras del Puerto de Santa María Nos harán el paso doble, la comparsa Medio Siglo Y en el tema libre nos traen la presentación De la comparsa de Quiñones, del año 2010, El Chaparrón Con todos ustedes, los Titirimundis Buenas noches De la comparsa de Quiñones, del año 2010, El Chaparrón Ves amar un recorso de cualquier barricada Que poquito a poquito, en cuanto entre el levantito, le vamos a ver la grama. Vamos a echarle cumbra, a bortarle cumbres, vamos a quemarle el arma, a tu al que a mi pueblo caña, pa' encender esta carrera. Sin cargos y silencio, renovando pasiones, ay, que sabe la gente, vamos a quemar las compras, a tu al que todo lo reviente. Ay, 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 fuego al fuego, ay, 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 poder en vuelo. Con la empapada de poesía, viento marca la deriva, papelillo de colores, torres blancas miradores, campanarios de colleras, viejita con cañones. Palen con los aplausos y los diampos, el sudor de gallinero, caberitos de los sueños, hablar que me dan la mía, los fracasos y los premios, la carrera trascendida. Son, 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 estas cosas son, 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 como promesas las que quiero que se fundan para siempre en tu entrada. Son, 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 son Y hacer fuego, hacer fuego, hacer fuego. Y ha nacido, y dormidito, está a mi lado. Mi hermano, el pequeñito, a mí me ha curado. Él nació por la ciencia de sabios doctores, y acabaron con mis insabores. Llegué a este mundo como un enviado, me ha regalado, me ha regalado. Esa salud que el otro Dios del cielo no me había dado. No entiendo cómo tienen dudas, y hasta se critiquen por la Santa Iglesia. Aquel que me trajo su ayuda, ni se ha pegado el en que naciera. Que ya no tomó medicina, que ya con otros niños huevos. Que bajo el brazo trajo vida, y nadie habrá que enviar. Él quiere el hombre, a la nani carea. Cuando crezca sabrás que tu hermano, para siempre se irá a tu vera. Que se atreva nadie a hacerte daño, me pone a Dios en la altura. Tu cura me lo despreciaron. Yo adoro al Dios que es pequeñito, y el lado de mi niño. Aquí da mi lado. Que llueva, que llueva. Cuando quiera llover, virgencita de la cueva, dame un poco más de ese. Que alegadita no te canta, se le seca la garganta. Que sí, que no, y otro chaparrón apuntito de que llueva, que llueva. Cuando quiera llover, lluvia, lluvia, lluvia nueva. Que no, y otro chaparrón, y otro chaparrón apuntito de que llueva. Y otro chaparrón, y otro chaparrón apuntito de que llueva. Que llueva, que llueva, que llueva, dame un poco más de ese. Que llueva, que llueva, dame un poco más de ese. Que llueva, que llueva, cuando quiera llover, y hago tuyo mi paraguata citar. Muchas gracias. Y otro chaparrón, y otro chaparrón apuntito de que llueva. Y otro chaparrón apuntito de que llueva. Así que, gente del mundo del carnaval también, de muchos años, a pesar de su juventud. Nos van a hacer la presentación de los principiantes de Antonio Martín del 95. Van a continuar con el pasodoble de la Atlántida de Quiñones del año 2005. Y en el tema libre traen la presentación de voces negras de Antonio Martín del año 82. y viene engarzado con el final del popurrí de los de gris del año 2015. Así que os dejamos tres con y uno sin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gaditanos que por primera vez con el miedo en el cuerpo y se lanzan mucha más ilusión que saber que así fue que nació esta comparsa. Y es que siento todos los gaditanos desde que nací yo lo siento bajo algo a mi llegue a Quiroz y otro grande maestro su lesión maldita la aprendí y ahora sigo aprendiendo. Así como siento cualquier cosa que brota de ti calipó mi adentro déjame que te pueda decir todo lo que yo siento sea cantarte por primera vez solamente porque el sol te compre lo tal como soñé de mi gente y lo nuestro nuestro aplauso hará que esta noche se cumpla por fin mi gran sueño mi gran sueño déjame que te puedo decir todo lo que yo siento que te puedo decir todo lo que yo siento ¿Ya? ¿No? ¿Gracias? ¿No sentís los chiquillos? ¿Cómo gané? ¡Gracias! 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 Sentado en la orilla del mar jugaban dormindo en la playa con su sonrisa celestial su cubo y su pata lo vamos a construir Castillo con torres de arena le vamos a hacer ramamar el piso que él no le da y con el que tanto sueña le vamos a poner un balcón pa' que Alfredito se siente una cocina chiquita y un puerto baño decente nuestro dormitorio aquí y en el jardín a su alcoba pa' que ya pueda dormir sin peneces, sin vivir que nos mate una callora cuando le vamos a decir si a ella le gustaba así yo se lo llevo una ola ¡Ale! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Echo de la esclavitud! ¡Echo de aquella taberna! ¡Con toda mi negritud! Pero olvidando la pena a mi vengo pa' cantarte una bella y vela acariciarte acariciarte y de poderte abrazar acercate al negrito bueno tú que supiste servir ¡Ah! venga venga a decirte ¡Te quiero! que no lo lo que no en el inicio ¡Cacáin! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo ruidos de amor, alegría y dolor Tal vez diciendo lo que al mundo le conviene Tal vez diciendo lo tengo Y te cambio nuestros tiempos para cantar aquí De corazón y de manera sin fina No necesitas nunca nada que decir Hasta la noche de dos inviernos nacidas Que el mundo entero va a vivir Si la vida es la luna, luna era su cuarto venguante Y las cosas que son pasajeras son poco importantes Algo así de la vida es un placer Que es hacer lo que dicen que no debo hacer Y compruebo que el hombre no sabe la vida tan bella que deja de lado Si la vida es como una aventura, no hay mayor fortuna de mi Que está bien y por eso mi reino no es lo que tengo sino lo que hago Y el corazón y de manera sin fina Y el corazón y de manera sin fina No necesitas nunca nada que decir Hasta la noche de dos inviernos nacidas Y el mundo entero va a vivir Yo soy como la luz y el ganado que necesita la noche Para brillar y vivir Y en mi callada manera saben que soy tan feliz Que de los reyes cualquiera se cambiaría por mi Que de los reyes cualquiera se cambiaría por mi Se cambiaría por mi Que de los reyes que están perdiendo Que de los reyes que están perdiendo Con la luz y el concurso Que de los reyes que están perdiendo ¿Vamos? 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 La zona que vamos a salir Hoy me veremos alguna letrilla Aprovecha y me haciéndole comer Para que no venga, que no se diga Aún falta uno por llegar De seguro que está trabajando Ayer dijo antes de ir y no Es un niño chico Estaba amado Hablaba o qué Me estáis afinando No fume a la pena Me estáis matando Qué tarde Saber No te olvides de El arroz numerico Mañana hay que ir A probar sentimos Vieja como está Mañana voy a faltar No para de llover Yo te acerco después de ver No para de llover En la mañana hay que ir Con ese niño bien Vamos a orner A una bombita de juleonas Escucha que coña Compra los reyes de la niña Venga 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 Ro 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 Venga y a parecernos la garganta Que nos queda poco tiempo Que no me te he dicho la bulla Después creí que os tengo un premio Así pasamos los meses y los años juntos Siempre sin romper esa cadena Amigos en la final Y amigos fuera Empezamos de Chirabal y Casitonia Somos padres y aquí estamos echando un rato Amigos, pa' bien, no vamos a amar El premio de los regalos Amigos, pa' bien, no vamos a amar Que es sencillo de querer a la tierra Fuiste viajando, que es difícil sentirse en el camino, tanto a la maravillada Y que es sencillo cruzar la vía, al sol de un cruceo Y que es difícil vivir en la bahía, con el agua hasta el cuello Y que es sencillo que venía a defenderse en el despejero Y que es difícil luchar por tus cosas, cuando yendo a un premio Y que es sencillo que cumple de nadie, hace golpe de presión Y que es difícil decirle a tu mente, la verdad del barquero Tanto te dicen te quiero, tanto te dicen me muero Que ya no sabes siquiera, cuando es amor verdadero Yo soy del grupo de los tres, que remienta tu desegario Y que se sienta en la vida, no No posee meses del año No posee meses del año Estoy mirando de esa imparidad Y el saldo poco a poco se me acaba De cargo de una sencilla melodía Que anuncia tu llamada y no te lo hará Llamada que nunca voy por perdida Que incluso me llama de pasada La voz que se transporta por el aire La voz que como Dios a mí me llamará La voz de una ciudad que no sé cuál está Con su palabra Contigo tengo manos libres Despiértame de mi silencio Y hazme de nuevo que yo suene Y que yo vibre Él se ha clavado en mi memoria Tanta imagen y conservo Es que ya no te quede la estación Para otra emoción Contigo gancho todo en mi herida Pero también me regalgo contigo Conténtame, ay, Cadiz de mi vida Y me amaste mensaje que te digo Mi Dios Eso es lo que yo siento Cuando me comunico con Mayberok Contigo 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 Bueno, buenas noches a todo el mundo y de parte del grupo nuestro que esta noche no hemos podido concursar y preparar temas nuevos para este año, le queremos dedicar la actuación tanto a Fran como a Isaac como a la gente que está llevando aquí el bodegón por luchar porque otro año más se siga haciendo este evento, ¿vale? Con todo nuestro cariño vamos a hacer algunos temas que están repetidos fuera de concurso del año pasado y nada, con mucho cariño va por todos ustedes. ¡Ahora! ¡Mucho! Se va a cambiar. ¡Mucho! 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 Y es acá hay una batalla pegante de encerar que más profunda su lanza a ver. La garganta corta, que mata Todos quieren la taza, es plana Y la mañeta sirva, mire, de trivillo Corre la sangre como con él, los papeles Y yo, va robando la besa, de prevención Una guerra de años, de siempre Y los trancos pelean sobre la orillita de la playa Sin poca bañera, mirar la lucha verde a la playa La pelea solo se escucha llanto Muchos reinos heridos se van llorando Cuando Dios no planta su bandera Y golpea su estudo En la arena ¿Qué pasa si esa luna? ¿Qué pasa si esa luna? ¿Cómo se desencarnita? ¿La flecha cruza el viento? ¿De la señal? ¿Qué desesina? ¿Aquién dice que la muerte? ¿No me va a participar? ¿No me va? ¡No me va a participar!? Solo una fecha Bringing De la reina De la reina De la reina De la reina Y donde Con un soloалист De laanza De la historia Como la bestia Sin ti Vas a participar Y que Ya ¡Ay, morirá! ¡Ay, morirá! ¡Ay, morirá! ¡Lo que tú vuelvas a todo, no te lo sabes! ¡Que por un cariño, tu me lo beso, salvo! ¡Ay, morirá tu beso! ¡Ay, morirá tu beso! ¡Ay, morirá tu beso! ¡No me atraso! ¡No me atraso! ¡Muchas gracias! ¡La voz de Chilama! ¡Suscríbete! ¡Pero que te traza! ¿Cómo? ¡Muchas gracias! Vamos a hacer el paso doble del vapor, ¿vale? Respecto a lo que cantamos el año pasado. este tema, por ejemplo, sería nuevo y se lo queremos dedicar también a un componente de Sotacaballo Rey de todos los años que no ha podido venir hoy y no está aquí con nosotros que es José Antonio Ramírez, ¿vale? va a dar paso doble también por él fuerte aplauso o flojito, como queráis antes nace en la madera quiero que siguen decidirá y en la mitad de los besos y más de cuando te quiero hoy te lo voy a ir con mi niña antes que llegue ese día que algún día llegará guárdate en un discosito dos cositas de este niño que he crecido sin avisar falta no se debe dar que si los primeros vienes el temo a la oscuridad se me ha vuelto viejecita en menos de un carnaval la vuelta queda la vida yo para adelante y tu pata yo para adelante y tu pata que más quisiera reina mía que me siga que está arriba que no te quede que no te quede sin antes de que no me sigan cuando te quede va a estar contigo si dices que más quisiera que el tiempo reto se diera A que me viera el arco, iris, 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 iris A por mi hijo Antes que no pueda verte Deja que bese tu frente, tu mano de mi melón ¿Qué más quieres que te diga? Déjate de estudiar, tu madre te va a venir Yo harta de trabajar y tú haciéndome sufrir Marita, ¿dónde estás? Cuéntame un cuento que he soñado, que te va Ay, que te va, ay, que te va Y te... Yo quiero Mi guitarra no se la den a cualquiera Y si acaso, que la condenen conmigo Y mi palabra, déjala en la carretera Pa' que nunca la metan dentro de un libro Mi corazón, que se lo deja la gente A ver si así se alimenta mi mi tierra Mi tierra, mi rebeldía Pa' lo último que me dené Y mi tierra, ya sabes que mi tierra Y mi tierra, ya sabes que no se la den a nadie Ay, 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 ay del aire único, subo en la marea, que en tu esponjera el mundo se atribuye, que en tu vida no me entiende. Y a pesar de los rizales, no acaba aquí el camino de tu gente. Que de pie de la cruz negra, que vive en tu campanario, que la salga de la cadena, haga el Cristo su milagro, que en tu viento, en tu ojos, sobre, haga el Cristo de la esquina, los cañones, y que la corredería, presunta en el cielo de tu bahía, que hoy es el día, que en tu espíritu vuelva a la vida. Tú no te me infales porque te cante lo que yo siento, yo te cuento verdades para que despieres de tus sentimientos, y a la cara te digo como yo veo que estás la cosa, y si quieres otro que te la venta en color de rosa. Y si yo he hecho un desafío, ya que está llegando, de la puerta tierra tus enemigos están esperando, que va a ser de Jalisco, pa' gitano, pa' gitano. Y si te lanzan tardo para venerarte, utiliza el espumbo, del agua salida verde, si va a ser de Jalisco, por ver a mi casa, comparte entre sí y me comparte en guía, y no te acoparás, no te olvides nunca, que este es el espíritu hermano, que va a ser de Jalisco, si no te ha habitado. Bueno, muchísimas gracias a todos, y antes de escuchar el veredicto del jurado sobre el concurso, vamos a invitar a subir al escenario a una persona muy especial, que es Isaac Lorenzo, que es el organizador de todo esto, el culpable de que un año más vuelva este concurso aquí. Así que Isaac, que tiene un paso noble muy especial, va a subir con nosotros, y que él mismo lo dedique, si quiere. Isaac, suba al escenario. Gracias. 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 ¡Estamos! 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 ¡Los hijos por vete a liberar, caríntico mío! ¡Mirando al cielo sufrido! ¡Que tengo una novia, señores, señores, que quita el sentido! Poqueta y elegante, que no hay quien pase por su bebida sin filo creante Con caite y canto alto, que está bonita hasta cuando la despegla en la parte ¡Enamorado, enamorado, enamorado de una gritanilla, bendición del cielo Que fue novia de un poeta marinero ¡Los hijos por vete a liberar, caríntico mío! ¡Cora sobre! ¡Cora sobre! ¡Cora sobre! ¡Cora sobre! Gracias. Vamos a intentarse un ratito de carnaval con ustedes. Llevamos cositas de comparsa, de xiricota, un poquito de remoado. Y tenemos uno que le queda chica la camisa. Vamos, eso no tiene solución. Así que vamos a hacer un ratito con ustedes. Va por ustedes. ¿Vean? 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 ¿Veis? ¿También qui pone? ¿Veis, como? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Mamoradio? Mira, ver. Aquí, Israel, te he venido a cantar Al lugar que va, como es tradicional Sabo que llamar, que la ve ilusión Tenía lo que sea Al lugar que va, como es tradicional La mar se abría entre los horas A mi tierra que me liberó Son los rabinos de la historia Todo el día en el pueblo de Israel Así se escribió Y aquí moriré Y en el pueblo de Israel Amor es mi placer Bueno, vamos a darle un poquito por el Noli Un paso doble de los vequinos con una guitarra Para todos ustedes Una guitarra Y la voz cantada Él me lo cantó Tocaba y miraba Como si juzgara En mi la emoción Habría puesto el alma Porque una comparsa Quería llamar Y se va sobre Que los mostradores Se cantan con paz Si es de chingotas Si es de chingotas O si es de comparsa Usted me dirá Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Que tú estás ahí Si no se te levanta el bello Y eso es lo que hay Hoy quiero vestir a mi leja Cuando no te hagan daño Quiero cantar como cuando era un niño Con lindo de sentimiento y cariño Que no se pierde la rivalidad Un cuadro de los vequinos de la mano El paso doble El tres por cuatro Con el mundo se vuelve ¡Gracias! Bueno, ahora nos va a cantar Nuestro amigo Diego y Selen Un paso doble Los dos solos para todos ustedes Enhorabuena Están de suerte Porque este cuerpo presente Tiene a la tecnología Enhorabuena Aproveche la ocasión Y el pavileo se le pasa Que esta oferta es bien y escasa Y disfrute ya en su casa De este prendido robo Fui programado para limpiar y barrer Hacer la cama y dejar con recogido Yo frío y planchón Y hasta le podía hacer Un pusiero con todos sus buenos aviones Pero cuando entré por Cádiz Yo no sé Mis circuitos se volvieron del revés Y un archivo al disco duro Le echaré de compás Y brindoteo Porque yo tengo un corazón Que es un microchip Que entiende de amor Y late por ti No siento un robot Tú me haces sentir Como un ser humano Y aunque me oxide con la sal No renunciaré a bañarme en el canal Al atardecer Viendo como el sol se esconde Porque tú eres la alegría Que me da la vida Que me hace un hombre ¡Aplausos! 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 Bueno No enfadarse los hombres Por lo que voy a decir Pero es que Viendo tantas bellezas Como hay aquí Vamos a cantar un paso doble Y se lo vamos a dedicar A todas las mujeres guapas Que hay aquí y gran ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con cariño Mirámoslo ¡Aplausos! En su pasaje en la Biblia cuentan que Dios hizo al hombre y a verse solo en la vida aún pidió su consorte Dios reivinó para ese juego creando a su compañera de tu costilla la ha hecho aquí está Eva, aquí está Eva desde aquel momento la muere y el hombre convivimos juntos aunque algún varón no haya sabido ser un compañero justo y no merece ese querer ni la pasión de una mujer que Dios lo divisó la mierda un palabra tan bruto ahí dime a quién te hizo daño siendo compañera la creación más bella que inconsciente el hombre que te ha maltratado hay que ser muy desgraciado para mí comprendiendo que es un privilegio que esta maravilla me va retronado Amiga, si para mí son tus ojos y todo el lucero que me iluminan el sendero de la vida que me lo marcan con tu suave contoneo deja que a mi esta no se haga justicia por dolor y le grite a toda la gente ese día de los hombres estaría sin las mujeres gracias Chiquilla por ser todo ¡Gracias! 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 Bueno, ahora todos los que hemos cantado han valido un duro lo bueno viene ahora el gran Juan Luba cantaba en solitario para ustedes el día que yo me muera de Antonio Martí un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! 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 El día que yo me muera, que nadie me traiga flores Que nadie enciendo una vela, por mí que nadie llore El día que yo me vaya y en alegre pasacalle Que más cerca y en atalpalla recorriendo todo caí Ese día en que la vida se me vaya por la boca Con el alma y esta copla que será mi despedida Llevarme hasta la caleta y a la sombra del poeta Y entra en miración y envidia Que las olas de la playa me serpiquen a la cara La viña, la viña, la viña Que suenen chírodas y comparsas Y estos coros en la plaza cerquita de la cruz Que salgan al compás del tres por cuatro Los chiquillos de aquel patio de la calle San Vicente Y el día que me vaya solo quiero Que sea por febrero y llueva mares Y se escuche a mi paso y va un viñero Sencillamente un viñero Que murió siendo coplerón Decaí, decaí, coplerón Decaí Aunque no lo creáis, ¿no? Lleva dos años hablando español Ese con lo bajo el chaval Y pronuncia de luz Bueno, como este año vuelve Martínez Ares Vamos a dar una cosita de Martínez Ares Vamos a darle la última presentación Que cantó en el falla Que es la de Calle de la Mar Y va dedicado a todos ustedes Porque sois un público espectacular Los chiquillos de arrastro Esa nos ayuda a todos ustedes ¡Mira lo hat que ha ido! ¿No? No, no, no. 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 No, no. A petición de esa señora que hizo un tanquillo de Cádiz, Andy y Luca, pero estos son los que se han copiado Andy y Luca, los dos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.